11. Su Nahual o regente es Yohualtecutli, señor de la noche. Su ave preciosa es el loro. El 11 representa nuestra dimensión subconsciente, los sueños, pasiones e instintos. Su influencia es neutral, no afecta los aspectos positivos y negativos del signo, pero lo protege contra el mal. Su consejo es atender y no dejarse llevar por la imaginación. El signo de lagartija es el cuarto de la veintena. Su Nahual o regente es Huehuacoyotl, coyote viejo. Se orienta al sur. Su elemento es la tierra y su color el amarillo. Su horario de máximo efecto es el mediodía. Su componente humano, el cuerpo físico. Nombre náhuatl, cuetspalín. Nombre maya, kan. Nombre kiché, kat. Nombre totonaca, lasho. Nombre zapoteca, huache. Nombre mixteca, que. Nombre otomí, vodka. El signo de lagartija representa la energía, la vitalidad, las ganas de hacer, la capacidad de trabajar, la conciencia, la atención, la curiosidad, la imaginación, la búsqueda de la verdad y la habilidad para descubrir lo que está oculto. En nuestra historia personal, la lagartija simboliza el momento en que nacimos, así como la curiosidad y la vitalidad características de los niños y de los adultos que saben ahorrar su energía. Los días en que rige la lagartija son buenos para trabajar, contactar con personas lejanas y conseguir riqueza física y espiritual. Los nacidos en este signo son extrovertidos, activos, trabajadores, comunicativos, buenos amigos y amantes, vitales, fuertes, saludables, inteligentes, imaginativos y creativos. Obtienen con facilidad los recursos, saben imponer su opinión y se recuperan rápidamente de los problemas. En el aspecto negativo, la facilidad de los lagartija para obtener riqueza puede buscarles enemigos. Además, su propensión hedonista puede hacer que pierdan su energía. Consejo Tolteca Concéntrate en lo que vale la pena. No cedas a la superficialidad. Valora lo que has ganado y aprende a atesorarlo. Sé humilde. No te impongas ni seas desconsiderado.